Hola chicos, tenemos a Sasha, Anna, Belen y Megal. Van a jugar. Oh, y a Isaiah. Y Kissy Fue. Hoy esta noche estaremos jugando chairs. Como pueden ver, ya tienen ahí todo listo. Solo falta de poner plays o la cuenta de tres. Van a comenzar, ok? Uno. Dos. Tres. Oh, 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 oh. Sasha para afuera. Tenemos a Miel, Belen y Anna. Sorry. Ok, comencemos de vuelta. Uno. Dos. Tres. 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 T Ok, tercera ronda Queda una silla Una silla A la cuenta de tres Uno, dos, tres No, no, no Ay Ay, no Va a ser Va a ser Si les gusta este video Denle un like Suscribe Activen la campanita Déjenos un comentario Esto ha sido todo para ustedes Mi bella gente Bye Bye